A propósito de la visita del francés y gran pensador planetario Edgar Morán a nuestro país y en el marco de la Cátedra Humanitas desarrollada por nuestra Universidad Militar Nueva Granada se lleva a cabo la Cátedra Edgar Morán. Doctor Sergio Osorio, ¿cuáles son las temáticas que se van a tratar allí? Mira, la Cátedra está enmarcada dentro de un espacio de reflexión creado por el Departamento de Humanidades que se llama la Cátedra Humanitas, en este caso es la Cátedra Humanitas Edgar Morán, pensador planetario. Tiene tres meses, cada mes tiene un eje temático, comenzamos este mes de septiembre con el eje temático que se llama la emergencia de la era planetaria y la conciencia que se requiere para comprenderla. En el mes de octubre trabajaremos las reorganizaciones conceptuales del pensamiento de manera muy específica trataremos sobre el pensamiento complejo del profesor Morán y en el mes de noviembre para aterrizar esta Cátedra después de haber visto la emergencia de la era planetaria de la conciencia planetaria y la reorganización de las formas de pensar vamos a aterrizarla en la reforma de la educación y de manera especial de la reforma de la educación superior. Este gran invitado, profesor Francesc, es psicólogo, sociólogo. ¿Cuál es la disciplina? Esa es una pregunta muy buena porque Morán creo que puede ser mejor reconocido como pensador más que como un conocedor de una disciplina específica de un área del saber. Desde luego que también tiene algunos saberes disciplinares, es sociólogo, es politólogo, es graduado en derecho y en historia, pero fundamentalmente como su propuesta es religar conocimientos, unir lo que hemos fragmentado, ser capaces de comprender en la totalidad de manera pertinente y contextual, creo que el mejor calificativo para el profesor Morán es un pensador, así se le está reconociendo en el mundo como un gran pensador de nuestra era planetaria. ¿Cuál es la importancia de la visita del profesor Morán a nuestro país? María Isabel, la visita del profesor Morán creo que tiene muchas características. Una de ellas es justamente la propuesta de su pensamiento. El profesor Morán está proponiendo que estamos en la era de hierro planetaria. ¿Qué significa que estamos en la era de hierro planetaria? Que todo lo que ha hecho Occidente a partir sobre el momento de la edad moderna ha sido el gran comienzo o también la gran finalización de una forma de ver el mundo occidentalizada que ha estado regida fundamentalmente por la expansión europea, que ha estado regida también por la colonización de América y de África, pero que simultáneamente se puede comprender de otra manera una nueva planetarización donde no es solamente esta forma de planetarización o globalización que nosotros estamos más acostumbrados desde un, digamos, concepto angloamericano que es globalización, sino que podríamos pensar en una mundialización mucho más acorde con un desarrollo humano, con un desarrollo ético, con un desarrollo de una política, de una gran confederación de los hombres en esta tierra que habitamos. Doctor Osorio, una vez finalizado este conversatorio, ¿qué viene para la universidad? ¿Qué otros conversatorios se van a abrir? Bueno, como te decía anteriormente, la Cátedra Humanitas Edgar Morán, Pensador Planetario, es todo el segundo semestre del 2009, tendremos dos sesiones en septiembre, dos sesiones en octubre y dos sesiones en noviembre. La próxima de este mes de septiembre es el día viernes 25 a las 6 de la tarde en el aula máxima de la Universidad Militar. La entrada es libre, queremos que todas las personas interesadas en el pensamiento del profesor Morán y de esta forma de plantear los problemas de la humanidad, se sientan invitadas, que puedan venir, el auditorio es suficientemente cómodo para todos y tendrán una silla y una palabra que compartir. Si ustedes están interesados, la dirección electrónica es humanidades.unimilitar.edu.co Llegó a feliz término y con resultados concretos, el convenio 06, suscrito por nuestra Universidad Militar Nueva Granada y el Fondo de Desarrollo de la localidad de Suba. Cuéntenos, doctor Parra, ¿en qué consistió este convenio? Gracias, María Isabel. El convenio 06, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Suba y la Universidad Militar Nueva Granada, tuvo como objetivo formar, apoyar y acompañar a vendedores ambulantes de la localidad. Este fue un excelente proyecto porque es continuación de otros que con anterior ocasión se habían hecho para promocionar las unidades productivas. Los vendedores ambulantes, ellos en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, manifiestan estar allí, no por voluntades, sino por circunstancias de la vida. Entonces, interpretando el sentir de la administración, se quiso, en esta oportunidad, apoyar los procesos de tal manera que ellos pudieran identificar cómo llevar a la realidad procesos productivos. Este convenio se desarrolló en tres fases. Háblenos de ellas, doctor, ¿y con qué evento culminó? Bien, en la primera fase fue convocatoria de los vendedores, una amplia convocatoria y luego de haber identificado a la población con la que se trabajó, entramos en el proceso de formación. Una formación que tuvo mucho componente de empresarismo, pues hecho a la medida del perfil que pudimos identificar de ellos, de una manera sencilla, pero que les permitiera llevar negocios a hechos concretos. Entonces, con esa formación básica, luego se les entró a apoyar y ciertamente finalizó con una gran feria, en la medida en que ellos pudieron hacer negocios, pudieron vender sus productos y es como la manera más clara de poder ellos reconocer que es posible hacer negocios desde la microempresa. Un segundo y honroso nombramiento fue el del doctor Fernando Cantor, como nuevo decano de la Facultad de Ciencias Básicas. Cuéntenos, doctor, ¿de qué forma se beneficia la comunidad neogranadina, los estudiantes y también los municipios aledaños a la zona Sabana Centro, en donde estará ubicada la sede de la Facultad de Ciencias Básicas? Gracias. Con mi nombramiento tengo el compromiso de las anteriores administraciones a nivel de rectoría y a nivel de la Facultad de Ciencias en consolidar el proyecto de traslado de la Facultad de Ciencias Básicas hacia el campus Nueva Granada, localizado en Cajicá. Dentro de ese compromiso nos llevamos ahora, además del programa de biología aplicada, que hasta la fecha viene funcionando en la Facultad de Ciencias, tres nuevos departamentos, que son el Departamento de Física, el Departamento de Química y el Departamento de Matemática, que a partir de 2012 trabajarán sus actividades académicas desde ese campus. Para la región de la Sabana Centro y los municipios que se encuentran localizados alrededor del campus Cajicá, tenemos el compromiso firme de consolidar el consultorio de la Facultad de Ciencias que se encargará de proyectar actividades que involucran y benefician a las regiones productivas del gobierno y académicas de esa región. Con las felicitaciones y deseándole éxitos en este nuevo reto de tan acta responsabilidad, nos despedimos de usted y por supuesto de todos nuestros televidentes. Los esperamos la próxima semana en nuestro programa A Mover el Camello. Hasta pronto. A Mover el Camello